Roger Waters ha sido muy cuestionado luego de sus dichos en contra de la ayuda humanitaria que se organiza para Venezuela, argumentando que responde a un plan de Estados Unidos para tomar el control del país. Así, el músico británico arremetió contra el fundador del grupo Virgin, Richard Branson, por organizar el Venezuela Aid Life que busca reunir 100 millones de dólares en beneficio para el país sudamericano. Sin embargo, el magnate británico respondió a sus críticas, asegurando que Wouter no sabe lo que dice. Y en las últimas horas fue el cantante venezolano José Luis Puma Rodríguez quien se lanzó contra el ex Pink Floyd. En conversación con el medio Anza Latina, el músico de 76 años sostuvo que si la encuentro personalmente le voy a decir que está totalmente equivocado. Me parece que es un tonto, muy tonto, refiriéndose a Roger Waters. El Puma Rodríguez también aprovechó de invitar al británico, y a todos los que critican el concierto a beneficio, a que vayan a Venezuela y vean cómo mueren los niños de inanición, de hambre, de gente buscando alimentos en los basureros, de gente muriendo del dolor porque no tiene un calmante. Vean eso a ver si no es necesario que levantemos nuestra voz para que esta dictadura termine, agregó el músico venezolano. Consultado por el Venezuela Life Aid, Rodríguez expresó que es una gran oportunidad para de una vez por todas de pedir que se acaben 20 años de ignominia, 20 años de dictadura ferrea, cruel y criminal. El concierto a beneficio por Venezuela organizado por Branson, se realizará este viernes en Cúcuta, Colombia. Entre los artistas que han confirmado su presencia están Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Carlos Vives, Maná, Paulina Rubio y el propio Puma Rodríguez. ¡Gracias!